Hola, mi nombre es Dayani y tengo la oportunidad de platicar contigo acerca del taller La Iglesia Fuera de las Cuatro Paredes y los Ministerios de Ayuda Social. Algo que quisiera que entendamos y necesitamos comprender es qué vas a lograr con este taller. Y uno de los objetivos es que puedas tú transmitir la visión de tu congregación a los diferentes ministerios de ayuda social que tu iglesia puede implementar. Y segundo y un poco más importante es cumplir la misión que Dios tiene para ti y tu congregación acerca de las personas que están en más necesidad. Hay algo que a mí me llama la atención. En el libro de Génesis, en el capítulo 4, hay una historia y se nos relata algo importante. En el Génesis 4, en el versículo 9, hay una conversación. Una conversación que se da a raíz de una acción. Te cuento. Caín y Abel, los primeros dos hijos de Adán y Eva, estaban haciendo lo que necesitaban, estaban en su vida, pero llegó el momento de que cada uno presentó un sacrificio a Dios. Y cuenta la Biblia que el sacrificio de Abel fue bien recibido, pero el sacrificio de Caín no lo fue. Y Caín se enojó. Entonces, Caín estando cabizbajo, Dios le pregunta por qué estás enojado. Y allí queda. Tiempo después, dice la Biblia, que Caín y Abel estaban en el campo y vino Caín y tomó una piedra y mató a su hermano Abel. Y es allí donde quiero que podamos centrarnos un momento. En Génesis capítulo 4, versículo 9, dice, el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Desde casi la creación hasta el día de hoy, Dios sigue haciendo la misma pregunta, ¿dónde está tu hermano? Se la hizo a Caín, porque para Dios es importante que entre nosotros sepamos dónde está tu hermano. Y nos la hace a nosotros y quiero que quede en tu corazón como está en mi corazón esa pregunta, ¿dónde está tu hermano? Porque la respuesta que se da es tan importante en aquel entonces, como tan importante el día de hoy, y es algo que tú debes responder. La respuesta de Caín es importante. ¿Acaso soy yo el responsable de mi hermano? Eso fue lo que respondió Caín. Y Dios nos sigue haciendo la misma pregunta al día de hoy. ¿Dónde está tu hermano y cuál es nuestra respuesta? ¿Sabes por qué? Porque para Dios todos somos responsables unos de otros. Muchas veces vivimos la vida de la iglesia en estas cuatro paredes, nos reunimos entre semana, los fines de semana, hacemos actividades y buscamos que las personas crezcan dentro de la congregación y es sumamente importante que eso se haga. Pero la pregunta sigue vigente. ¿Dónde está tu hermano? ¿Por qué? Porque hay hermanos afuera de esas cuatro paredes. Hay personas que están en otros lugares clamando, buscando a un Dios que quizás no conocen, pero tú sí lo conoces. Y es tu oportunidad y hasta cierto punto, tu responsabilidad. Velar por tu hermano. Eso es lo que yo quiero que quede en tu corazón. Los ministerios de ayuda social no son prácticas de beneficiencia, son un mandato de Dios. A Jesús le hicieron una vez una pregunta y Él respondió, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Y no es que consideremos a otras personas pobres, pero es una realidad que hay personas con menos recursos, con menos oportunidades, pasando a tribulaciones, pasando necesidades. Es más, nosotros mismos podemos estar en esa categoría y necesitamos ayuda. Y quisiéramos que Dios le preguntara a alguien, ¿dónde está tu hermano? Y esa persona respondiera acerca de nosotros con una actitud positiva. Así que quiero dejarte algunas oportunidades para ti y tu congregación para desarrollar ministerios de ayuda social y responder a esa pregunta, ¿dónde está tu hermano? Podemos nosotros crear ministerios de ayuda social de diferentes maneras, pero lo primero que yo quisiera, en lo que quisiera concentrarme, en lo que quisiera dejar en tu corazón y tú lo puedas analizar y esto lo lleves con tus líderes, con tu pastor o si usted es pastor, mi amado hermano que está viendo esto, pueda desarrollarlo según el Señor les indique. Pero primero, ¿por qué debemos tenerlo? ¿Por qué nacen estos ministerios? En Mateo capítulo 28, en el versículo 19, se nos deja algo importante, lo que llamamos la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y hagan. Eso es lo que nos impulsa a salir de estas cuatro paredes que ya estamos acostumbrados y nos gusta y estamos cómodos y ya sabemos cómo hacer las cosas, pero necesitamos romper esas paredes e ir y hacer discípulos. ¿Sabe por qué? Juan 3.16 sigue vigente. De tal manera amó Dios al mundo y que envió a su hijo, pero ya Jesús cumplió su misión y ahora nos ha dejado a nosotros ir y hacer. Así que el reto es cumplir la gran comisión a través de los ministerios de ayuda social fuera de las cuatro paredes. Quiero dejarle con cuatro puntos importantes para poder desarrollar ministerios de ayuda social. Hay un dicho que dice el que mucho abarca, poco aprieta. Eso significa que el que quiere hacer mucho, muy probablemente logre hacer poco efectivamente. Si recordamos, Jesús estuvo en la tierra, pero él no sanó a todos los enfermos. Tenía cierta limitante, el tiempo y espacio. Él no podía estar en todos lados. Siendo Dios es omnipresente, pero como humano tenía que estar en un lugar en una hora solamente. Así que aunque había enfermos en Jerusalén y en Judea, sólo podía sanar a uno a la vez. Así que debemos concentrarnos en a dónde es que Dios nos está llamando. Punto número uno. Pastor, a ti líder o el Señor te ha movido a esto. Lo primero que necesitas hacer es identificar la necesidad. Tienes que identificar la necesidad. Recuerda, el que mucho abarca, poco aprieta. Es importante que tú hagas un listado de las necesidades que están presentes. ¿Cuáles son esas posibles necesidades? Quizás hay necesidades de desnutrición, analfabetismo. Quizás hay enfermedades comunes. Hay necesidades que son temporales o que son permanentes. ¿En cuál te vas a enfocar? Porque no puedes suplir todas las necesidades. Así como Jesús no sanó todas las enfermedades. Identifica la necesidad. Caracterízalas. Es decir, pones categoría cada una y determina cuál es la que puedes y a lo que Dios está llamando a hacer. Y tercero, haz un sondeo de cuántas personas. ¿Son pocas las que están atravesando esa necesidad o son muchas? Eso es importante. Dentro del primer punto de identificar la necesidad, necesitas saber en dónde está. Colonia, si es un barrio, si es una aldea, un municipio, un departamento o un país. Tienes que saber en dónde está esa necesidad. ¿Cuál es la necesidad que vas a tener? Y tercero, cuántas personas están afectadas. Segundo punto, debes identificar los recursos. Te dejo la cita bíblica en Lucas capítulo 14, versículo 28. Jesús dice, el que vaya a construir, haga primero un plan para saber si va a tener todo lo que necesita para terminar la construcción. Nosotros podemos identificar necesidades, pero es importante identificar los recursos. ¿Con qué cuentas? ¿Qué hay para poder suplir esa necesidad que ya identificaron? Entonces, si ya tienen los recursos, excelente. Si no, entonces hagan un plan. Un plan, por ejemplo, levantemos ofrendas dentro de la congregación. Solicitemos a personas que nos donen lo que necesitamos llevar. O empresas. O hablemos con las autoridades gubernamentales. Busquemos los recursos si no los tenemos. Eso es importante. Y segundo en este punto es, ¿para cuánto tiempo tengo para suplir esa necesidad? ¿Tengo suficiente para una vez? ¿Tengo suficiente para una semana, un mes, un año? Eso es importante que lo sepas. ¿Para qué? Para que tu ayuda sea efectiva. Tercer punto, de los cuatro que te mencioné. Hablamos del primero, identificar la necesidad. El segundo, identificar los recursos. Y tercero, identificar al equipo. ¿Quién va a ir? Es importante que dentro de tu congregación empiecen a planificarlo adecuadamente. Y busca personas con llamado, no con buenas intenciones. Busca personas con llamado, no con buenas intenciones. Porque la buena intención termina el día en que no se pueda hacer. El llamado no importa el tiempo, no importa el lugar, no importa los recursos. Una persona con llamado va y lo hace. Busca a personas con llamado para desarrollar este ministerio de ayuda social. Y el tercer punto que quiero dejar para poder desarrollar ministerios de ayuda social, informa frecuentemente. Cuando las personas ofrendan, cuando las organizaciones envían donaciones o el gobierno nos entrega recursos, debemos hacer reportes frecuentes. Dependiendo la cantidad de veces que asistas a suplir esa necesidad. Puede ser diario, semanal, mensual, anual, no sé. Continuamente tienes que estar informando de lo que se está haciendo con los recursos. ¿Por qué? Crea transparencia y crea confianza. Y tercero, sirve para que las personas sigan aportando para suplir esa necesidad. Si no informamos, la gente no va a saber que ya se entregó lo que regalaron o lo que donaron. Y hasta pueden cuestionar. Pero si tú continuamente elaboras un reporte, informas abundantemente y les explicas cómo es que se entregaron, cuántas personas fueron beneficiadas, qué se logró, lo acompañas con fotografías y video, la gente va a ver, se va a entusiasmar y va a continuar apoyando. Mateo capítulo 28 en el versículo 19 dice, Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo más importante, al final de ese versículo. Y les aseguro que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Tú quieres ser una persona que sale de sus cuatro paredes. Quieren ser una congregación que salen de sus cuatro paredes. Quieren cumplir el llamado de Dios. Entonces, ánimo, planifiquen, investiguen, elaboren sus planes, hagan sus reportes, sean buenos administradores de lo que Dios les está enviando. Y estoy seguro que su iglesia será una iglesia que ayude dentro de la congregación y fuera de la congregación. Y cuando Dios les pregunte, ¿dónde está tu hermano? Tú le dirás, Señor, los visitamos todas las semanas, cada quince días, una vez al mes, una vez cada seis meses. Esto es lo que hemos hecho con nuestros hermanos. Espero que esto te ayude y estamos para servirte en la frater para lo que sea necesario. Que el Señor te bendiga.